Retomar los esfuerzos para lograr una amplia reforma inmigratoria en Estados Unidos es una de las promesas de campaña que, según Joe Biden, presidente electo, forman parte de su agenda en los primeros 100 días de su administración. Así lo afirmó en conversación con la Voz de América, Tom Pérez, presidente del Comité Nacional Demócrata. Ellos van el primer día a mandar al Senado y a la Cámara de Representantes propuestos envolviendo reforma migratoria, reforma completa, complejensiva. Ellos van a proteger a los soñadores. Durante una entrevista exclusiva con la cadena NBC, Biden afirmó que el proyecto de ley buscará darle un camino a la ciudadanía a 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Leopoldo Martínez, abogado venezolano y miembro del Comité Nacional Demócrata, explicó a la Voz de América qué medidas ejecutivas adicionales implementará el mandatario electo. Y hay 200 mil venezolanos en los Estados Unidos que se encuentran en una situación migratoria vulnerable. Hay más de 3 mil en procesos de deportación, hay más de 600 detenidos. Y Biden ha dicho desde el primer día, al mismo tiempo que voy a luchar con la comunidad internacional por recuperar la democracia venezolana y atender la crisis humanitaria que hay en Venezuela, voy a darle protección migratoria temporal, TPS, a los venezolanos. Y agregó. Por los primeros 100 días de su administración, todas las deportaciones que están pendientes van a ser congeladas para poder revisar la situación de los casos, a los que están tramitando asilo, a los que están solicitando una reunión familiar, darle un trato acorde a la situación humanitaria que merece el migrante. El futuro de estas medidas legislativas depende de la mayoría que se cristalice en el Senado, de ahí la importancia que tienen para republicanos y demócratas las elecciones senatoriales que se llevarán a cabo en enero, donde se juegan dos sillas clave en el estado de Georgia. Celia Mendoza, Voz de América.